Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la octava parte de Super Mario Galaxy. En el episodio anterior, nos quedamos con que ya completamos estas dos galaxias. Y de paso, también mientras estaba grabando la séptima parte, mucha gente empezó a docearme mi server anterior, que tuve que hacer uno nuevo para evitar problemas. Incluso también en ese server ya nadie podía mandar links porque no sé qué pasó. Incluso también hizo unas cuatro o tres misiones secundarias para que los gameplays no sean tan largos como siempre. Y además, mientras estaba haciendo esas misiones, pasó esto. Todavía no. Eso será hasta el próximo capítulo, que es posible que sea el último. Que es posible que saldrá en unos... en un mes o algo así. Pero bueno, dejemos de esos lados. Vamos a ir con la nueva misión, que es esta, la de un cubito. Galaxia de calavera de tiburón. Vamos a ver. Galaxia de calavera de tiburón. Galaxia de calavera de tiburón. El escualo. El escualo de las profundidades. Galaxia de calavera de calavera de calavera de calavera de calavera de calavera. Galaxia de calavera. Ok. Ok. Me imagino que tengo que ir por ahí. de hecho estoy mirando la pantalla de la compu para evitar que el gameplay o sea la pantalla de juego se vaya con la ay no señores la verdad allá tengo una idea tengo un idea no sé cómo no sé cómo derrotar a este enemigo a ver allá por aquí o mira un hongo un honguito y con eso ya tengo 11 vidas a ver qué estoy haciendo ataque y hay dos operas de pérdete ay dios ya tan rápido tengo uno de vida no 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 esto es malo esto es malo esto es malo mejor no no allá o sea el chiste tengo que tenemos que golpearlo con las con cómo decirlo ok ese es el primero con las calaveras de las tortugas y esto cada vez se pone bien feo hay que buscar una hay que buscar otro a ver dónde está dónde está el calavero pesetas de mí pues no lo encuentro mira ahí está vamos wow no 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 ah no creo que no funcionó a ver permítenme no puedo pasar ahí está dios santo permit voy a agarrar 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 ay no me voy me estoy quedando sin aire voy a bajar me falta falta poco falta poco hoy a ver aquí hay otro aquí hay otro no mira este ahora ay no se no alcanzó o si alcanzó bueno mejor vamos a intentarlo otra vez no se metió dónde se metió dónde se metió ah ya lo vi no no ahí está no coño coño ay ya se acabó dime que sí ahí está ahí se ve estrella wow cuatro vidas bien solo hemos muerto una vez una vez una vez trozo de estrella mil cuatrocientos cuatro vamos a guardar aguardando ahora vamos a vamos a irnos con este galaxia de la de la caja de juguetes galaxia de la caja de juguetes meca copa el enemigo de metal wow y se me está latiendo el corazón aquí aquí a ver supongo que tengo que ir para allá así que y esperarme porque si me caigo pues y llegamos hasta aquí y llegamos hasta aquí o una moneda o una moneda ok ok y ahora me imagino que tengo que ser aquí no wow no 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 a ver aquí que hay a mí vamos a quitar esto no y luego esto ahí está no 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 que estoy haciendo no 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 que estoy haciendo con mi vid vamos a quitar esto vamos a quitar esto y ahora uy bueno ahora el chiste es cómo llegar hasta allí a ver déjame ver wow a ver no de hecho que hay aquí abajo ah ahí está no que no que vamos a ir con este qué es esto wow ahora ahora eres mayoboing oprime a B en el momento justo y rebotarás muy alto la B no? ah ok a ver este que hace no a ver cuidado que no te vayas a caer a ver en este tubo que hay a ver que no puedo entrar no te vayas a caer wow qué pasó? ay no puedo bueno no importa a ver a ver ok ok bueno creo que no hubo nada así que mejor 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 no nos vamos a regresar mejor a la para la derecha o a la izquierda no que estoy ok ya basta de hacer las estupideces otra vez vamos a caminar a ver otra vez ay cuidado cuidado ahí está ahí está ok ahora supongo que tengo que hacer algo aquí a ver ahí está ahí está ahora vámonos a este robot ahí está qué pasa aquí vamos a quitarle vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto también y luego supongo que vamos a quitar esto y luego esto supongo vamos a ver ahí está no que estoy ay que dios casi me caigo a ver a ver a ver como la hago como la hago eso no además si me pongo aquí no no regreso no regreso de un nicho entonces ah a ver ahí está y no capturé y no y no y no no capturé la humanidad espérenme ah mira vamos a irnos por acá luego por aquí luego ponemos y luego hay que hay que quitar esto ahí está muy bien no 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 a ver otra vez que no puedo no podía al centro no podía al centro ahí está no otra vez me caí ahí está este es tuyo ahí está muy bien 64 estrellas nuevo récord 5 monedas 1624 trozos de estrellas igual de acuerdo a ver déjenme ver si está grabando mario contra mario contra mario mario contra mario voy un segundo, saltamos ok hoy a ver, primera la segunda Ah, aquí está la segunda y supongo que hay que poner esta. ¡Exacto! Mira, ahí está la otra. Ahí está, ahí está la última. Vamos a romper esto. Perfecto. Ahí está, bueno. Ok. Salta, Mario. Ponte aquí. ¡Wow! ¡Se volcán! ¡Se volcán! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Hasta allá! ¡Va! ¡Hoy! Sin problemas, por fin. Me costó mucho trabajo completar eso. Muy bien, sesenta y cinco. Mil setecientos. Sí, acepta. Camino dulce, boing, boing. Wow. Bienvenido a la galaxia. Vámonos por aquí. Por ahí. ¿Qué estoy diciendo? Se está trabando mucho esto. O sea, cuando muevo la cosita esa. Doce. Y vamos a... A ver, que no me deja presionar a la B. Eso. Cuidado, 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 cuidado. Ay no. 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 Esto cambio. A ver qué. A ver qué puedo hacer aquí. Vámonos. Aquí. Luego, por aquí. A ver, espérenme. Ahí está Wow Salta Hay que esperarte, de hecho Espérate Espérate Ahora sí salta Wow Aquí es lo más complicado Wow No Cuidado, ¿qué hay? ¿En dónde? Ahí Esperamos Wow Cuidado, hay que esperar a que esto llegue Ahora hay que llegar Aquí mismo Vuelvemos a la música ¿Aquí qué hay? Uh Esto es demasiado complicado, la verdad No 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 Wow Aplaste a los dos No, pero ya hay que hacer lo que tengo que hacer Ah Creo que tengo que apagar las velitas O algo así Ahí está Luego esta Ahí está Ahí está Y la última No, aparte de ir a la penúltima Qué tonto Ahí está Ahí está Y dije ahí está como dos veces No, cinco Vamos Vamos a ver Ok Esto va a ser demasiado complicado El jist Es que A ver Wow A ver No Otra vez Espérenme Ay No puede ser Denme por lo menos una vida Ahí está No No Puedo creerlo ¿Cómo se queda? Ah, sí Ese es el primero El segundo El segundo El tercero No, perdón El tercero, sí Ahí lo tenemos Esto ya Ahí está Ahí está Ay, Dios Me costó mucho trabajo Me costó trabajo Agarrar la maldita estrella Muy bien Lo borré cortoso de estrellas Perfecto Sí, vamos a guardar Ahora sí Vamos con la Con la última Con la última galaxia De la penúltima Podega Dimensión Bauter Junior Porque ya se le está acabando La pila A mi computadora El regreso De la Magpulpo Magpulpo No me acuerdo Supongo que tengo que ir Por allá Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh Otra vez Listo Destruyelo Vámonos Mira aquí Mínimo esto Se va a hundir No La moneda Agrega la moneda Ay Ah ya Ataqueme de aquí Ahí está Perfecto Perfecto Si te lleva la maxi estrella Mi papá Se va a enojar Mucho Obviamente Utilizaré mi arma Definitiva Ataca Magpulpo Ni me acuerdo Ni siquiera sé Cómo se llama Magpulpo Ah ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Creo que era Del segundo capítulo Ok Aquí recordar el chiste Es que tiene que Ahí está Ay no Ay no No me da tiempo No me da tiempo Una Dos Con eso no me da tiempo Una Dos No Una Dos 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 Una Una Dos 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 Ay no se pudo Dios ya Una Dos Ay Ya se me acabaron Dos Dos Tres Tres La penúltima Maxi estrella Rayos Esta está ya Nueva Maxi estrella La penúltima La última bodega La última bodega La última Conseguiste una estrella De regreso de Maxi pulpo De acuerdo Has completado la galaxia Nueva record Tu estrella 1957 Has descubierto una nueva galaxia Vamos a acordar Este Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya lo voy a dejar aquí Porque mi computadora Ya se está quedando sin pila Así que eso Si les gustó mucho El gameplay Denle like Aunque es posible Que nadie verá esto Pero como quiera Lo voy a intentar subir Para que les entretenga O algo así Pero en fin Este Yo de aquí me despido Muchísimas gracias Y como siempre Nos volveremos a ver Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!